¡Hola, hola chicos! Bienvenidos sean a Creando Ando Tutoriales. En esta ocasión les traigo este cubrebocas reutilizable de fibras naturales en algodón y manta, ya que como todos sabemos, en esta cuarentena no debemos de salir a la calle sin tomar las debidas precauciones. Y ahora en México están carísimos, así que haremos uno de tela. Nos saldrá muy barato y sobre todo, súper fácil de realizar. Además, este lo puedes lavar y desinfectar usando agua caliente, jabón, cloro o pinol. Así que vamos al tutorial. Necesitamos dos pedacitos de tela. Este mide 21 por 17 centímetros. Les voy a poner las medidas de diversos tamaños desde niño hasta adulto durante el video. También necesitamos dos pedazos de resorte. Estos que tengo aquí miden 20 centímetros cada uno y tienen un ancho de 7 u 8 milímetros. Y más que obvio, el color es negro. La verdad es que es muy fácil de hacer este cubrebocas, ya que solo coseremos por todo el contorno, enfrentando las telas derecho con derecho. Y voy a coser a un centímetro de distancia de la orilla, por todo el contorno, dejando un pequeño espacio para voltear las telas al derecho. Estoy utilizando estas telas que son 100% algodón. Y el forro es la parte que va a ir pegada al rostro. Este es de manta. Creo que es bueno usar este tipo de telas. Así no vas a transpirar. Al ser fibras naturales, se adaptan al clima. Y si hace mucho calor, no sudarás o crearás humedad en esa zona de la cara. La verdad es que yo tenía mucho miedo de usar tapabocas, ya que un doctor dijo que podría ser contraproducente porque con el clima cálido y usando cubrebocas sudas y se pueden crear mucho más bacterias o gérmenes. Ay, ustedes disculpen si no me explico correctamente con esos términos médicos. En fin, que tenemos que usar cubrebocas sí o sí si salimos de casa en este tiempo de cuarentena. Y si no tienes máquina de coser, cose a mano que con una puntada muy pequeña queda igual que si fuera una máquina. También puedes pegar con pegamento de tela. Vamos ya a la máquina. Y como siempre, yo triunfando en YouTube. ¿En YouTube? Y como siempre, yo triunfando en YouTube con mis videos. En esta parte no se grabó, chicos. La memoria de mi cámara estaba llena. O sea, chequen, justo cuando iba a empezar a coser, se apagó. Pero nada pasa. Solo es coser por todo el contorno. Ya aquí lo tengo listo. Volteado por el derecho y bien planchadas las costuras. Y pueden ver ese pequeño orificio que dejé para voltear. A continuación, voy a pasar costura recta a medio centímetro de la orilla. Y con esto quedará cerrado el orificio, además de que quedará un acabado más prolijo. Y chicos, también pueden hacer a su medida este cubrebocas, midiéndose el rostro de dónde a dónde quieren que llegue el ancho y el alto. Aumenta un centímetro a cada lado y unos de 3 a 5 centímetros para los pliegues. Así lo tendrás justo a tu medida. Y si es la primera vez que estás viendo un video mío, por favor, suscríbete al canal. Te invito. Además, activa la campanita para que YouTube te notifique cada que suba videos. Subo un video tutorial a la semana, donde hacemos DIYs, reciclamos un poco, hacemos artículos para decorar el hogar, cosemos, tejemos, de todo un poco. Así es que no te lo pierdas y suscríbete. Y también te dejo el link en la cajita de descripción de mis redes sociales para que vayas a seguirme. Ahora, vamos a hacer unos pliegues de la manera más sencilla. Doblando la tela por la mitad y esta parte de encima que doblamos, como a un centímetro, doblo la tela y ahí justo pondré un alfiler para asegurarlo. Yo estoy haciendo pliegues pequeños más o menos y la verdad es que no estoy midiendo. Y lo mismo haré en el otro extremo. Yo solo quiero que los pliegues sean del mismo ancho y para esto me aseguro sobreponiendo las telas y checando que casen muy bien la anchura de estos pliegues. Ya que tenemos el primer pliegue central, hacemos otro a un costado de este, asegurando los extremos con alfileres y un tercero en el otro lado. Si te está gustando este video tutorial y amas los gatos como yo, y si te gusta mucho esta tela de estampados de gatito que estoy utilizando, regálame un like. Ya listos los pliegues, vamos a pasar una puntada recta sobre ellos y después voy a planchar para dejarlos bien marcaditos. Aquí ya pueden ver cómo es que queda y cómo es que se abren los pliegues. Está quedando re chulo de bonito, ¿a poco no? Y aquí es donde les puedo hacer la sugerencia de poner el resorte en el primer paso, asegurándolos en los cuatro puntos de las esquinas. Y así ya te quedaría listo. Yo no voy a hacer eso porque doblaré los extremos a un centímetro de cada lado, que como pueden ver, ya los tengo también marcados con la plancha. Y pasaré una costura con puntada recta muy pegada a la orilla. Esto con la finalidad de hacer un canal por donde pasaremos el resorte. Chicos, ya pueden ver cómo queda la costura por la parte trasera. En este extremo ya le puse el resorte y así se ve por el frente y se abre todo esto y es un buen espacio para cubrir la boca. Voy a usar este gancho de crochet que ya tenía a la mano y me voy a ayudar para introducir el resorte. Y voy a unir las puntas del resorte con hilo y aguja. También puedes pasar zigzag con la máquina de coser. Esta medida que te di del resorte puede variar, así que tú ajústalo a tu medida. Yo solo le daré unas puntadas ya que este cubrebocas no es para mí y quiero asegurarme que el resorte le ajuste súper bien. A mí me gusta quemar las puntas del hilo ya que al ser de nylon se queman fácilmente y queda un pequeño remate. Y también te sugiero que introduzcas la parte por donde uniste el resorte en medio de ese canal que hicimos para que no se vea la costura y luzca más bonito. Y chicos, eso es prácticamente todo. Yo me tardé unos 20 o 30 minutos en hacer este bonito cubrebocas. No te limites que no tienes máquina de coser. Hazlo a mano que es muy sencillo. Y también puedes reutilizar alguna tela de algodón que tengas en casa. O una tela de manta. Cualquier prenda que puedas reutilizar que sea de fibras naturales. Y si lo haces tal cual como este, también funciona como reversible, si así lo deseas. Ya que en la parte trasera se queda muy linda la costura. Y sin más chicos, espero que este video tutorial haya sido de mucha ayuda. Aún vamos a estar un mes o mes y medio en cuarentena. Así que si tienes que salir de casa, protégete. Y sigue todas las medidas de seguridad por tu salud. Les deseo lo mejor de la vida y el bien para todos. Cuídense mucho. Hasta el próximo video. Ah, y se me estaba olvidando. Si te gustó este video, regálame un like. Y no olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba videos. Sube un video tutorial a la semana. Y también te dejo mis redes sociales para que corras a seguir. ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Adiós!